¿Vamos juntos? Reflexiones éticas para la vida y la paz es la nueva propuesta de SM y CONACET para la primaria que permite el desarrollo integral de los estudiantes de una forma interactiva por medio de talleres y recursos digitales que promueven la reflexión y la interiorización de los conceptos éticos. El proyecto cuenta con componentes impresos, libro del estudiante el cual incluye enlaces web por cada unidad para hacer más interactiva la formación integral y se ajusta a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. Guía del docente, la cual ofrece la fundamentación conceptual sobre el proyecto y reproduce el libro del estudiante. Componentes digitales. El libro TIC le permite al docente contar con una herramienta expositiva interactiva y le permite monitorear el avance de sus alumnos en tiempo real. Al estudiante le permite consultar su libro digital y desarrollar todas las actividades propuestas. El libro TIC puede ser trabajado de manera online y offline y sobre cualquier plataforma o dispositivo móvil. ¿Vamos juntos? Reflexiones éticas para la vida y la paz facilita el aprendizaje de los jóvenes gracias a su metodología de talleres porque ofrece lecturas acompañadas de actividades previas, secciones de comprensión lectora planteadas desde el ámbito ético, momentos de clarificación de conceptos y reflexión ética y compromisos para el desarrollo de hábitos. Al final de cada ciclo, el estudiante encontrará un proyecto que le ayudará a desarrollar las competencias ciudadanas sugeridas por el Ministerio de Educación Nacional. Vamos a construir convivencia. Vamos a conocer la democracia. Y vamos a conocer y valorar las diferencias. ¿Por qué trabajar la serie? Está realizada en conjunto con CONACED. Cuenta con secciones específicas para el trabajo de la paz. Propone la reflexión ética a partir de las lecturas y el contexto del estudiante. Incluye actividades interactivas y enlaces a la web para motivar a los estudiantes. Trabaja proyectos para el desarrollo de competencias ciudadanas. ¿Vamos juntos?